En horas de la tarde de este lunes se registró un atentado sicarial en el barrio Parnaso, Comuna 2 de Barranca Bermeja, en el que un hombre resultó herido. Cristian Carrillo Giraldo, de 22 años, fue el hombre que recibió tres impactos con arma de fuego, uno en la región torácica y dos más en el brazo derecho. Los hechos se registraron hacia las 4 de la tarde, cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta NKD y atentaron contra el hombre en repetidas oportunidades. Ya se asumió la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se asignaron unos investigadores de la policía y en articulación con el CTI para agilizar los resultados. Se han tomado diferentes entrevistas, también recopilación de videos de cámaras que hay por el sector, se está haciendo un trabajo juicioso, pues a raíz de pronto de que estas ruedas de prensa son públicas no voy a entrar a especificar qué actividades de pronto se han hecho, qué resultados han dado esas actividades, pero sí se está haciendo un trabajo de forma coordinada. La idea es dar un resultado lo más pronto posible. El herido fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad en un carro particular y en el lugar se realizó la respectiva inspección técnica y verificación de cámaras de seguridad por parte de las autoridades. La idea es que en esos sectores que ya tenemos establecidos como críticos haya presencia constante de policía, ejército, armada. Estamos haciendo estos patrullajes en horarios críticos, en horas de la noche, se están haciendo diferentes puestos de control, requisas se han incrementado, a raíz de eso pues tenemos tenido un incremento de incautaciones de armas blancas. Se espera que las autoridades competentes logren dar con los responsables de este y otros hechos violentos que se han presentado en el distrito.